Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, María Elena, doña Consuelo. Buenos días a todo el panel de este Sol de la Mañana. Muy buenos días a todos nuestros amantes, amables, televidentes, radioescucha y cibernautas. Sol de la Mañana. Bueno, debo iniciar mi comentario con una profunda pena por el fallecimiento del miembro de la dirección política, el doctor Franklin Almeida Ranciere, quien falleciera en horas de la madrugada de este viernes. Ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ex-ministro de Interior y Policía. Fundador de dos de los principales partidos que tiene la República Dominicana. Fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana en el año 1973 con el profesor Juan Bosch, del cual era uno de sus hombres de extrema confianza. Luego, cuando abandona el PLD acompañando a su amigo y a quien él también consideró su líder, el doctor Leónel Fernández, funda junto a este la Fuerza del Pueblo, que años más tarde se convirtió en una fuerza mayoritaria. Aparte de su edad, ¿qué le pasó a don Franklin? ¿Del país? Tenía algunas complicaciones con su salud que se estaba tratando. ¿Y una bajada de edad? No, no, pero don Franklin tenía 87 años. ¿82 años? El número que tengo es de 82 años. Pero la vida literaria, la vida política es una vida agotadora. Él tenía un historial de problemas cardíacos. Cuando él vino aquí, la última vez que discutimos, él me dijo... Ah, no, fue fuera del aire. ¿Cómo lo dijo él? Fuera del aire. Él me dijo, mira, recuérdate que yo tengo... Sí, tengo problemas... Marcapazos. Llévame suave. Llévame suave. Él tenía un historial de problemas cardíacos. Él tenía un historial y en los últimos meses... ¿Fue usted que le preguntó al alcalde de Santo Domingo este por una gorra igual que la de José? ¿Cómo fue en allí? No he conversado con José. Yo, yo... No, pero José... ¿Cómo te lo he preguntado a José? A que no me diga. Ah, miren ahí. ¿No pensabes que era... Es la misma gorra. Sí. Yo sé que era... Que dice el único abinador, pero José dijo... Que el alcalde... Y yo le creí... El alcalde de Santo Domingo o este, Francisco Peña, tenía una gorra de... Esa misma gorra. Yo le dije, ¿eso significa... A propósito de... Eso significa Luis Abinador o Los Ángeles. No, Luis Abinador. No, Luis Abinador dijo que significa las dos cosas. No, la mía... Y él dijo, José, la luz tiene una... La mía significa Los Ángeles Doyers. Ah, ok. Saludos para Francisco Peña porque... Después del programa que hicimos allá en la isleta, de la prolongación 27 de febrero, él me estuvo preguntando sobre alimentación inteligente y cómo funciona y ese tipo de cosas. Es un tipo de grado. Y él quiere promover, él, practicar una buena salud y promoverla en su... En la alcaldía. Y conversamos permanentemente sobre eso. A la noche te pases con Bami. A la noche te pases con Bami. Sobre eso, ¿no? Salud, ¿eh? Bueno. A la noche te pases con Bami. Cuando tú presentes el programa, la forma de hacerlo, el método... ¿Qué pasó? No, no, en el aire no. Bueno, en el aire no. En el aire no. Yo te lo cuento. No, pero dilo, dilo, no importa. No, 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 no. Pedro, me informa que están suspendidas todas las actividades de la Fuerza del Pueblo. Sí, la Fuerza del Pueblo ha suspendido y es natural. Lógico. Franklin se merece los más altos honores dentro de la organización, dentro del propio PLD deberían hacer lo mismo y creo que lo harán porque Franklin amerita un reconocimiento póstumo por sus grandes aportes, por su gran sacrificio que hizo en la vida política de esas dos organizaciones, sobre todo en el PLD, que gravitó por aproximadamente 47 años. Y bueno, Franklin deja un gran legado, fue ministro, fue director, ocupó posiciones de mucha importancia en el país y dentro de estas organizaciones perteneció a las direcciones o comité político de ambas. En el ámbito académico, profesor y rector de la UAS. Profesor y rector de la UAS. Para un profesor no puede haber más, mayor reconocimiento que ser profesor de su alma más. Así es. Por ser profesor. Imagínate ser rector. Profesor meritísimo. Así es. De la autónoma de Santo Domingo. Y rector, imagínate. Bueno, ya Eury lo dijo, suspendidas las actividades de Fuerza del Pueblo en In Memoriam por el fallecimiento del doctor Almeida. Mira, yo leía temprano el AM de Diario Libre. ¡Wow! Y qué contenido tan bien explicado de quien escribió la columna, que no tiene la firma en el día de hoy, pero muy puntual porque describe con lujo de detalles algunos problemas que la modernidad le trae a algunos viajeros. Y hablo de modernidad porque todo el mundo sabe que el tema del e-ticket eliminó un formulario ya atrasadísimo, bregar con papel en momentos en donde la tendencia del mundo es a disminuir el consumo del papel por un tema medioambiental. Y se elaboró el tema del e-ticket. El e-ticket que ha sido un paso de avance y es de reconocerse. Pero, pero, quienes idearon esto, que yo recuerdo que hace ya un tiempecito cuando se inició, sugeríamos que esa transformación no podía ser de golpe y por raso. ¿Por qué? La diáspora dominicana en su mayoría, en su mayoría no son tecnológicos. Son personas que han emigrado de diferentes extractos sociales, de nuestros campos, de nuestros pueblos, de nuestros barrios y el trabajo para sobrevivir en ciudades como Nueva York, Madrid, Miami, Los Ángeles, otras. No le ha conectado con esa natividad digital y no han sido pues dueños absolutos del buen manejo de la tecnología. A veces porque no tienen el celular para la conectividad, pero también porque no lo dominan. Sencillamente, hay personas que no tenemos ese expertise, esa facilidad de socializarnos con el tema tecnológico. Lo hacemos, en el caso mío, porque tengo que hacerlo. Pero tengo que hacer un gran esfuerzo. No es como mis hijos que lo manejan al dedillo, a la perfección. Hasta le llaman bruto a uno. Entonces, ¿qué ocurre? Tú llegas a un counter de una aerolínea con un boleto que tiene una hora de salida. Si no llenas ese IT, que ni siquiera te chequean en el counter de la línea aérea. Y hemos visto, es más, yo mismo en estos días que la productora no viajó con nosotros, que siempre nos hace ese servicio maravilloso que no le corresponde, pero ella, tan brillante como es, Denisa, lo llena y se lo manda a uno. Siempre está pendiente. Y hay que resaltar eso. Óyeme, yo pasé la decaí en ese counter y entraba. No era porque no lo dominaba, que la plataforma tenía problemas en ese momento. José trató de ayudarme y nos tomamos ahí aproximadamente 25 minutos. Imagínate tú, eso es José La Luz, que es prácticamente un nativo digital, amante. Yo, que no soy un amante, pero domino lo básico. Imagínese usted el señor que viene de Nagua, la señora de 80 años, de 70 años. Hemos visto cómo desde la línea aérea hasta no exhiben la más mínima colaboración. Porque alguna... Desde que no estás en la fila del counter de la línea aérea, hay una colaboradora de la empresa, de la línea aérea, que se acerca a ti y te dice, muéstrame su e-ticket. Yo lo veo. Lo primero que tengo. Yo abogaría porque esa misma empleada de la línea aérea tenga un celular y le diga al pasajero en lo que nos vamos adentrando y adecuando a la tecnología, si no lo tiene, nosotros le ayudamos. Porque la gente hasta ha sido víctima de engaños. Porque han ido a páginas que le ofrecen el servicio y le timan el dinero. Y cuando llegan allí, pierden el vuelo, pierden el tiempo, pierden la paciencia y finalmente perdemos todos. Entonces yo le sugiero a la YAC, que tiene un departamento de protección al usuario y tiene un counter en los aeropuertos. Sí, la Junta de Aviación Civil, gracias María Elena, a nuestro amigo José Marte. Marte, dale ese servicio a esos viajeros, que te lo van a agradecer infinitamente. Un celular y hasta una impresora para que ellos puedan ahí rápidamente imprimirlo, que el personal de la Junta de Aviación Civil, que está postado en los aeropuertos, le llene ese e-ticket. Porque, óyeme, no es que no quieren, a veces es que no pueden. Y si llegaste al counter sin él, se te olvidó, la razón que sea, tú te vas a quedar si no encuentras quien te llene ese e-ticket. Y es un trauma, porque la gente cada día anda con menos tiempo para el aeropuerto y el aeropuerto demanda más tiempo por los chequeos, por el tema de seguridad y otras cosas. Vamos a ver cómo las líneas aéreas, la propia Junta de Aviación Civil, ayudamos más a estos pasajeros en los que nos vamos adentrando en esto. También está el tema que la gente, no todo el mundo, tiene tarjeta de crédito. Y para tú pagar una maleta en un counter tiene que ser con una tarjeta de crédito o de débito. Entonces, tú le pides el favor a un pasajero que tú no conoces, como andamos todos que dudamos de todo, no vamos a prestar nuestra tarjeta de crédito. Sin saber si la intención de ese pasajero es sana, es real, el problema que tiene con la línea aérea. Entonces, ese es otro elemento que hace que la gente pierda vuelos y conexiones por el tema del e-ticket. Vamos a tomar esas puntualizaciones que hoy Diario Libre, me gusta reconocer, los trae ahí en su AM y que nosotros también le hemos dado un seguimiento especial. Finalmente, el tema de los chinos, yo creo que tenemos que reorientar la comunicación y la información en torno a los operativos que está haciendo la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. No es contra los ciudadanos chinos, no. Es contra evasores de impuestos. Y hay evasores chinos, hay evasores rusos, hay evasores dominicanos y de todas las nacionalidades. Pero cada vez que se publica un titular de que cerraron seis, bueno, coincidencialmente puede ser que sean chinos los seis, pero quizás fueron 20, 14 de otras nacionalidades, incluyendo la nuestra, y seis chinos. Porque se está mirando como que hay una persecución especial contra una nacionalidad y contra un segmento comercial asiático en la República Dominicana. Y eso no le es bueno para el comercio, para nada. Cambio y fuera. Cambio y fuera.